y ahí mi gente buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que estés viendo este vídeo sea bienvenido a más un vídeo en mi canal bueno vamos a ver en este vídeo le voy a dar un regalo a mi papá y papá le gusta mucho para una persona que le gusta mucho lo que son armas sea pistola sea cuchillo infelizmente aquí no se le puede o sea que no le puedo regalar una pistola ya que una pistola para comprar una pistola tiene mucho trabajo tiene tiene que esperar un año para que le lleguen los documentos de la pistola y todo eso y yo le voy a regalar un cuchillo especial que lo vende en un centro comercial aquí a él le gustó tiene que decir nada no le dije nada yo solamente vamos ahí yo le dije que vamos a comprar vamos a comprar unas cosas para la computadora que yo necesito para mi computadora y bueno ese fue el engaño me estoy mostrando paso a paso en el camino como va y bueno ese fue el engaño y bueno ese fue el engaño y bueno ese fue el engaño llegamos aquí centro comercial aquí centro comercial se dice shopping en inglés también en shopping Viene con mi papá, estamos juntos en esta pequeñita aventura y vamos a entrar. Mi papá está grabando y él no sabe todavía que la sorpresa es para él, está tomando una foto allá. Está tomando una foto, todavía no sabe que la sorpresa es para él, pero bueno vamos a ir. Yo voy a decir que yo quiero cambiar de teléfono, en realidad sí voy a cambiar de teléfono, voy a ver unos teléfonos y después ya en el final del vídeo le hacemos una sorpresa a él. Aquí está un Ignacio y es bien bonito el centro comercial aquí. Vamos. Para que vean algo que les quiero compartir. Siempre en este shopping, así fue una pandemia. Sabe que la pandemia ha cerrado, pero también hubo. O sea que con todas las restricciones, con todas las restricciones, pero hubo. Pero ellos siempre en este shopping hacen esto. Ponen esas decoraciones de natal que dicen aquí que es navidad. Natal es navidad. Para que la gente venga, se tome fotos en el shopping. Obviamente es una estrategia de marketing de que la gente venga. Es muy famoso, la gente viene mucho a tomar fotos aquí. Hoy, porque está de día, no se va a ver, no se va a ver muy lleno. Está lleno, está lleno, pero se pone más lleno todavía. Esto se pone más lleno todavía, sinceramente se lo digo. La gente viene para acá. Ya muchas saben que ya cobraron, dicen decimotercero, que es aguinalde. Las personas vienen con su familia y ya gasta todo. Y como me decía el del Uber, que después no saben cómo pagar dinero. Pero bueno, es parte de la vida, es parte de disfrutar. Yo creo que la persona tiene si tiene. Yo creo que lo mejor, lo mejor para, el mejor uso que se le puede dar dinero es ayudando a la demás persona. Ayudando a tu familia, haciendo feliz a tu familia. Y yo creo que la finalidad del dinero es eso. Bueno, ahí está mi papá. El trencito para montar las niñas, darle un paseo por todo el shopping. Eso es. Quien le gusta zapatos, quien le gusta tenis. Bueno, para mí esto es un paraíso. Yo tengo varios tenis, tengo muchos tenis en Nike. A mí me gusta mucho Nike. Adidas. Todavía no tengo uno. Quiero comprarme Adidas. Quiero hacer... Tener... Tener variedad, sabe, de zapatos. A mí lo que más me gustaron, no están aquí. Ya los vendieron ya. Pero es tipo ese formato con varios colores. Que son los que eran los nuevos. Fue muy bonito en verdad. Otra casé. Este... Aquí en el... Aquí en el shopping, centro comercial. O sea... Tienen... Estas cosas. No sé si ustedes la han visto donde ustedes están. De agarrar peluchas. Sólo que estas son peluchas grandes y es gigante. Igualmente... Eh... Como... Toyota. Toyota. Eh... Toyota. Chevrolet. Hacen una... Como un convenio. Con... Con... Con los centros comerciales. Para dejar el carro. Que la persona los vea. La persona si le gusta. Igual... Los... 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 Los dueños. O los... Quien se encargó de crear. Ahí está. Quien se encargó de crear la promoción. Se gana un... Una comisión. Bueno. Ya aquí estamos con los teléfonos. Como les dije. Quiero cambiar de teléfono. Quiero ver. Cuál... Cuál celular va a cambiar. Hay iPhone 11, 12, 13. No sé si cambiarme a iPhone. Porque iPhone... Todos saben que es mejor las cámaras. No. ¿Qué es? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué es? ¿Saleado? ¿Saleado? Sí. No sé si... IMEAL S21. De Samsung. No sé. Estoy viendo... Cuál puedo comprar. Quiero cambiar mi teléfono. Ya mi teléfono tiene... O sea no es que está viejo. Pero si tiene tiempo. Entonces... Quiero cambiar mi teléfono. A ver... Después... Seguimos viendo. Y bueno vamos a... Vamos a decir la verdad. Porque nosotros vinimos aquí al... Centro comercial. Y es que... Tú la última vez que dijiste... Tú que vinimos. Tú dijiste que... Tú te gustaban... Los cuchillos. Esos cuchillos. Entonces nosotros vinimos. Unos cuchillos. Hoy... Pues... A comprar tu cuchillo. Y regalar tu cuchillo. Y yo quiero agradecerte mucho. O sea... No en sentido monetario. Sino de... De corazón. O sea... Porque la persona que a mí me enseñase humilde. Me enseñase... Que prácticamente... Si mi papá tenía. En la casa. Si mi papá tenía. Si mi papá... Hacía algo. No era de él nada más. ¿Entiendes? Era de todo. Prácticamente a veces él dejaba de comprarse algo. De... De... De tener algo para él. Para dar a nosotros. Y... No sé. No quiero darte como recompensa ni nada. Solo que en mente. Quiero agradecerte. Porque... De verdad. Te amo como papá. Te admiro como persona. Y... Lo menos que mereces es. De verdad. Ya nosotros vinimos. Una vez pasada. Yo le regalé otra cosa a mi papá. No hice el video ni nada. Porque todavía no estaba en ese... En eso de hacer video y eso. Pero ahora... Si quiero... Si quiero grabar. En el momento de... Regalarte... Un cuchillo. En realidad. Mi pensaba era regalarte una pistola. Pero... El problema es que regalarte una pistola... Eh... Lleva más de un año para tú documentar la pistola. Claro. Para tú hacer todo tu documento y eso. No es cara una pistola. Una pistola... Por 2020. Compró una pistola aquí. Entonces... Yo creo que... Más fácil de tener un cuchillo. O sea. No tienes que hacer nada de documento. Nada. Un arma blanca. Y bueno. Bueno. Ya queda... De tu parte. Escoge cuál... Cuál cuchillo vas a querer. Vamos a entrar. Hablar aquí. Tiene una tienda bien bonita. Tiene de todo. Tiene de todo. Eh... Hola. Siento bueno. Los cuchillos son buenos. Son una excelencia. Me encantan. ¿Qué voy a decir? Yo dije al comienzo del video. Lo que pasa es que tú no estabas cuando yo comencé el video. Que a ti te gusta mucho lo que es armas. ¿Sabes? Cuchillos. Pistolas. ¿Sabes? Todas personas tienen sus gustos. Mi papá es una persona que le gusta mucho... Cuchillos. Mi papá en la casa tenía más de cinco cuchillos. De diferentes porque es una cosa que a él le gusta mucho. Es la verdad. Eh... No había mejor cosa que regalarle a él. Que un cuchillo. Vamos a escoger... ¿Cuál va a ser tu cuchillo nuevo? Tu primer cuchillo aquí en Brasil. Aparte del que usas para cocinar en la casa. ¿Cuál te gusta más de ese? ¿Cuánto costó? ¿El precio no importa el espacio? ¿Cuál? 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 ¿Se caen? ¿Se caen? Se caen. Vamos a ver si la Tanyeta pasa. Si pasa, ya no la llevamos aquí. ¿No? Vamos a tener que dolarlo. ¿Será qué pasa? vamos a paga bueno muéntenos tu tiene con su forro con todo y es bonito porque le gustó en el que le compramos y bueno mi gente este fue el vídeo de hoy no se olviden suscribirse al canal denle me gusta el vídeo si me gustó el vídeo compartan las personas yo con muchos vídeos estoy haciendo muchos vídeos de cómo es las cosas aquí en brasil como el oculto de brasil a mí soy una persona que me gusta mucho brasil y bueno eso es todo hasta un próximo vídeo